¿Por qué sube y baja el Bitcoin? ¿Qué le está pasando a Bitcoin durante estos días? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo y lo más importante, espero vuestra opinión para que me digáis qué opináis vosotros sobre estos movimientos tan artificiales de Bitcoin. Hola, hola traders, yo soy Pablo Martínez, un nuevo miembro del equipo de TradingZero.com Bienvenidos al único canal de trading en el que hacemos trading en vivo y en directo todos los días de 9 a 11 de la mañana aquí en YouTube de acciones americanas. Os invito a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos todavía porque vais a aprender un montón y lo más importante lo vais a disfrutar. El trading tiene que ser fácil y divertido y luego ya veremos si conseguimos ser traders rentables o no, pero de momento hay que disfrutar porque el trading ya sabéis que es un proceso. Bueno, ¿qué está pasando con Bitcoin? Bueno, 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 mientras grabo, cuando estoy grabando este vídeo es lunes 14 de junio de 2021, son las 11 y 16 de la mañana, hora local de España. ¿Y qué está pasando con Bitcoin? Bueno, pues este es el gráfico de Bitcoin de TradingView. Lo estoy viendo en TradingView mostrando la cotización de Coinbase. El Bitcoin en este instante está cotizando a 39.101 dólares. No lo veis porque aparece en mi careto feo de niceto. Ahí está, 39.099 dólares, como podéis ver aquí. Bien, voy a hacer más grande la pantalla. ¿Qué ha pasado con Bitcoin? Bueno, pues este es el gráfico de Bitcoin en 4 horas. Fijaos qué golpe se empezó a dar el día 12 de mayo de 2021. Un golpe importante, ¿eh? Ojo, cuidado porque este golpe llegó a caer aproximadamente un 48,25%, ¿eh? Hasta el 20 de mayo. Nosotros hemos hecho algún vídeo hablando de lo que le está pasando a Bitcoin. Y en concreto, uno que os voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita para que lo veáis es este de aquí, en el que hablaba sobre lo que decía Víctor de Wall Street Wolverine que insinuaba algo así como que el Bitcoin se joldea con dos cojones. Se joldea hasta el puto cero, hasta el puto cero, ¿vale? Este tío es un puto crack, la verdad. Os voy a dejar el enlace en el vídeo en la tarjeta y también aquí abajo en la descripción del vídeo para que lo podáis ver. Y aquí contaba un poco todo lo que había pasado con Bitcoin durante estos últimos meses que lo voy a resumir ahora. Y ojo, y lo más importante, os contaba en un papel una opinión muy importante de una señora que es esta, es esta señora que estáis viendo aquí. A ver si me saliera bien el enlace. Ahí, eh, eh, Kilequa. Esta señora es una señora muy importante en Wall Street que es la considerada, se llama Cathy Wood, es la considerada la Warren Buffett del Nasdaq, de las empresas de base tecnológica. Ella gestiona un fondo de inversión que invierte fundamentalmente en empresas de base tecnológica y que es una firme defensora de Bitcoin. Y argumentaba lo que estaba pasando con Bitcoin y el por qué Bitcoin puede ser que resurca de sus cenizas como la de Fénix después de esta gran caída que ha sufrido como consecuencia fundamentalmente de las declaraciones de Elon Musk. Y ahora después las comentamos. Y vino a decir algo muy importante y dijo, ojo, cuidado, que como los mineros más importantes del mundo decidan comenzar a usar las energías renovables para minar Bitcoin, es posible que Bitcoin suba con mucha fuerza. Esta señora espera que Bitcoin suba hasta un por 10 a medio plazo. Una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Pues porque como saben Bitcoin por aquí ha sufrido muchísimo durante esta caída. Aquí rompió este canal bajista como estáis viendo aquí. Yo pensé, y técnicamente lo que decía el gráfico, que cuando rompiera este canal bajista, y fue lo que hizo aquí el día 25 de mayo, lo retesteara y lo hizo el mismo 25 de mayo, yo pensaba que iba a coger impulso y se iba a volver para arriba a tocar esos 40.000. Y ojo que lo intentó, lo consiguió, pero volvió a caer y volvió a enrancarse. Y ojo, cuidado, que llegó a caer hasta los 30.855 dólares. Los 30.000 dólares es un nivel psicológico de Bitcoin. Si pierde los 30.000 dólares con autoridad el Bitcoin, estamos jodidos. Hay personas que opinan que va a caer hasta los 22.000, si rompe esos 30.000. Y otros que llegan a decir que van a caer hasta los 14.000 o 12.000. ¿Para qué? Para ir acumulando y luego impulsar con fuerza un fuerte impulso, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, pues lo que ha pasado ahora este fin de semana, este fin de semana pasado, es que, de igual modo que Elon Musk dijo hace dos meses, aproximadamente dos meses y medio, que Tesla iba a comprar 1.500 millones de dólares en Bitcoin para permitir comprar coches Tesla con Bitcoin, también dijo al cabo de un mes, después de lanzar esa noticia, bueno, confirmó que efectivamente Tesla iba a comprar 1.500 millones de dólares, eso hizo que Bitcoin subiera como la espuma. Desde diciembre de 2020, Bitcoin está subiendo con mucha alegría, con mucha fuerza. Y hay una serie de catalizadores que le están ayudando, como por ejemplo este. Este le ayudó muchísimo, pero ojo, cuidado, porque Elon Musk hace cosa de tres semanas más o menos vino a decir que pensó que mejor no, que como consecuencia del fuerte impacto medioambiental que tenía la minoría de Bitcoin y ya que él era el presidente, bueno, consejero delegado de Tesla, y Tesla era una compañía eco-verde, eco-eficiente, por el rollo de los coches eléctricos, pim, pam, pim, pam, pues vino a decir que se había equivocado, que habían pensado que quizás no era una buena estrategia poder comprar Tesla con Bitcoin dado el fuerte impacto que tenía Bitcoin en el medioambiente. Y eso hizo que Bitcoin cayera, fue un catalizador negativo que ayudó a que Bitcoin cayera. También hubo una noticia del Banco Central de China que se malinterpretó y hizo también de catalizador negativo ayudando a esa fuerte caída de Bitcoin. Durante estos últimos días hemos tenido una noticia importante, la única positiva en los últimos días que ha dado un poco de impulso, por lo menos ha aguantado un poquito a Bitcoin, y es que El Salvador va a ser el primer país que va a adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Ojo, cuidado con esa noticia que puede ser importante. Ahí Bitcoin estuvo aguantando un poco el tipo, no obstante, llegó a caer, como os digo, el 8 de junio hasta los 30.000 dólares. ¿Y qué ha pasado este fin de semana? Pues que Elon Musk ha lanzado un tuit diciendo que no ve ningún disparate que Tesla vuelva a usar esa reserva que tiene de Bitcoin, aunque él dice que no la ha vendido, seguro que ha vendido parte de ella. Elon Musk ha dicho que va a usar parte que consentiría que los coches Tesla se puedan comprar con Bitcoin si los mineros, lo que dijo Kathy Wood en este vídeo que os voy a dejar aquí arriba la tarjetita y aquí abajo en la descripción del vídeo, si los mineros consideraran empezar a minar o a usar de una forma importante energías renovables para minar Bitcoin, de forma que redujeran su impacto en el medio ambiente. Bueno, pues eso ha hecho que Bitcoin este fin de semana vuelva a rozar, y digo a rozar, los 40.000 dólares porque no los ha superado. Esta es la cotización en este instante del lunes 14 de junio de 2021 a las 11 y 22 de la mañana, hora local de Nueva York. Fijaos cómo está Bitcoin casi casi a punto de romper esos 40.000 dólares. ¿Qué puede pasar si rompe esos 40.000 dólares? Bueno, pues sería la segunda vez que lo rompe en menos de un mes y quizás en esta ocasión si lo rompa con fuerza y vuelva a recuperar niveles de marzo o abril. Ojo, cuidado que todavía tiene mucho que recorrer y por aquí van a pasar muchas cosas. Cogerá un fuerte impulso, rebotará, porque lo bonito de esto es que si rompe estos 40.000 dólares, esto por lo menos es lo que yo veo técnicamente, si rompe estos 40.000 dólares con autoridad, suponiendo que superara los 40.860 dólares, que es el nivel que tiene Abatib, este es el primer nivel, bueno, el primer nivel son los 40.000, luego los 40.800. ¿Sabéis lo que ocurriría? Que Bitcoin desde este nivel, desde este nivel hasta este nivel de aquí, que, bueno, podemos hablar de este, si queréis, técnicamente, son 53.553 dólares, el Bitcoin no tendría ninguna resistencia que parara su subida, es decir, podría subir en corto tiempo, en un corto intervalo de tiempo, un 30.92% hasta llegar a este nivel de los 53.553. Y desde aquí ir a buscar máximos históricos, el siguiente nivel serían los 59.000, los 60.000 dólares evidentemente, y de ahí a buscar máximos históricos. Insisto, es muy importante que rompan los 40.000 dólares con autoridad. Y también digo que, si los rompe por todo este camino, pueden pasar muchas cosas, corregirá, cogirá el impulso, quizás en rango acumulará. Lo que está claro que Bitcoin es la moneda, la criptomoneda líder dentro del mundo de las criptodivisas, mal llamado así, más bien criptomonedas. Y hay mucho interés ya en Bitcoin. Lo digo porque grandes instituciones ya han manifestado que se han posicionado con Bitcoin, han comprado Bitcoin. Por lo tanto, ojo, que una fuerte caída de Bitcoin, yo creo hasta los 10.000, 12.000, podría pasar, pero sería por una cuestión estratégica, para que las grandes, las manos fuertes, que es como sabéis que como se llaman estos grandes inversores, puedan seguir acumulando para aprovechar una subida fuerte de Bitcoin. Bitcoin, Kathy Wood insinuó que espera una subida de Bitcoin de hasta un por 10 a medio plazo. ¿Va a ocurrir en este año 2021? ¿Va a ser el 2022? Yo no tengo ni idea. Yo tengo comprado Bitcoin y estoy holdeando con dos cojones y voy a holdear hasta el punto cero. Claro que sí. También tengo holdeado Shiba y Dogecoin porque me parecen proyectos divertidos, interesantes y yo quiero estar ahí. Ahí tengo mucho menos. La mayor parte de mi inversión está en Bitcoin. Yo ahora te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Qué va a hacer Bitcoin? ¿Esta noticia de Elon Musk crees que ha sido favorable y que ha influido tanto como para hacer romper al Bitcoin esos 40.000 e irse a buscar esos 53.000 dólares? Espero que dejes tu comentario aquí debajo en la descripción del vídeo porque además sorteamos 100 dólares semanales entre todos los comentarios que dejéis en los vídeos que se han publicado en este canal del día 1 de junio al 30 de junio de este año 2021. Espero tu like, espero que dejes un comentario y nos vemos en los directos todos los días de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Un abrazo muy fuerte, trader. No olvides dejar tu comentario. Chao.